El Ceuta B se enfrenta este fin de semana ante un rival directo como el Conil. Los blancos viajarán a tierras gaditanas para disputar la 27ª jornada a la 1 de la tarde. A priori los de Berlanga se enfrentan a un encuentro complicado ante un Conil que viene de una derrota pero que no ha caído en su campo. Es un rival que en casa no conoce la derrota durante lo que lleva de temporada. Para nosotros es un reto el poder ganar y el poder sumar de tres, además de que para nosotros es una necesidad para quedarnos tranquilos. El Ceuta B está pasando por una racha complicada en este tramo de la competición. Este fin de semana tiene un encuentro difícil pero si consigue los tres puntos, los blancos darán un gran paso dentro de la categoría. Si somos capaces de sumar de tres mañana allí en Conil, estaríamos hablando de que vamos a dar un paso no definitivo porque quedarían todavía seis jornadas por disputar a nosotros, siete al grupo, pero sí sería un paso prácticamente importante y solo solventar lo que nos quede aquí en casa. Los de Miguel Ángel Berlanga se enfrentan a un Conil muy competitivo y que no va a dar por perdido ningún balón durante el encuentro. Es un campo en el que de inicio no se presta mucho al juego asociativo, donde va a haber mucha segunda jugada, donde impera mucho el balón parado y en definitiva se trata de ser muy competitivos. Tenemos que ser muy competitivos en aquel campo, tenemos que ser un equipo muy práctico y sobre todo ser muy contundentes en las dos áreas que es lo que vamos buscando. Para nosotros ahora mismo nos marcamos como objetivo en estas siete semanas que nos queda el volver a recuperar las sensaciones de la portería cero. Hemos sido un equipo muy fiable al principio de temporada y necesitamos volver a recuperar esas sensaciones porque al final nuestra salvación pasa por cerrar la portería porque después de una manera o de otra tenemos gente que ahora mismo está viendo portería y necesitamos volver a esa línea. Las últimas jornadas disputadas por el filial caballa han sido de buenas actuaciones, pero no han conseguido alcanzar resultados del todo favorables. Ya hemos crecido muchísimo por el camino, pues bueno, al final reconocemos que nos hemos dejado un poquito esa fortaleza defensiva porque claro, al final un poco esa mentalidad cambia en tener el balón, en llevar iniciativas y hay situaciones en las que te despista porque estás pensando más en lo ofensivo que lo defensivo. Hemos intentado corregir eso, llevamos dos semanas trabajando sobre eso. Creo que al final el partido del Jerez el otro día es cierto que el gol, nos hacen un gol muy pronto después de haber marcado nosotros, después de haber iniciado el partido muy bien, pero después durante el resto del partido no nos generan absolutamente nada. Y es cierto que lo que hablábamos con el grupo el otro día es que ahora nos toca crecer a nivel mental, un equipo, un grupo muy joven, con los veteranos que ya sabemos, pero con una mayoría muy, muy, muy joven en la que también tenemos que saber gestionar ese tipo de situaciones y que al final mañana en Conil es competir a todos los niveles. La enfermería del Ceuta B continúa contando con las mismas bajas de las jornadas anteriores. No contamos con Elías, que aunque ya se va incorporando al grupo poco a poco, pero no está para competir. Dani tampoco puede competir mañana y Mustafa se nos ha caído esta mañana a última hora, no ha podido hacer el entreno de esta mañana, con lo cual en principio tenemos esas tres bajas, el resto está todo disponible. Aún así el técnico del conjunto blanco recupera a todos los amonestados de la semana pasada, pero también pierde a Ismael Maruja. Perdemos a Ismael por cinco, teníamos siete o ocho futbolistas, no te sabría decir ahora mismo concretamente, pero con un apercibimiento de amonestaciones, nos cayó la semana pasada lo que hablamos, Basilios a Roby, más los dos sancionados, y lo recuperamos a todos esta semana, así que veremos qué podemos hacer mañana en Conil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!